Música ¿Perdón? No, 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 no Ya están cinta Bueno, estamos en la avenida Tulio Bautiza Se adelanta acá un operativo por parte de la Policía Nacional para el control de motocicletas Estamos con el Cabo Barrera Quien nos atiende a esta hora y nos comenta de qué se trata esta situación Estamos, Holman, buenas tardes Estamos haciendo un control a motos, a vehículos particulares y a personas antecedentes Este operativo que se adelanta acá en el casco urbano lo adelanta la policía local de Monterrey Sí, tenemos un apoyo, estamos aprovechando el ingreso de 15 auxiliares profesionales al sector del porvenir Entonces en ese empalme quedan 15 unidades disponibles acá para, digamos así, para cubrir esta parte de operativos Que hacen mucha falta en nuestro casco urbano Bueno, ¿qué tipo de, digámoslo así, de imprudencias o de faltas a la norma de tránsito Son las que más se cometen por parte de los motociclistas? La más común es la que no llevan el casco La licencia de conducción Los documentos del vehículo como tal Como es el seguro y la técnico mecánica Son reiteradas, ves, la norma infringida Y es lo que estamos tratando de concientizar a la comunidad Que porten sus documentos al día En caso de un accidente, pues tener que, digamos, la solvencia en el sector salud Que los atiendan Y para las terceras personas que tengan que ver en un accidente Tengan cubrimiento total por parte del sector salud ¿Qué pasa cuando alguna infracción se comete? ¿Eso comparendo son cancelados? ¿Dónde? ¿Y en qué momento? Por ejemplo, en este momento nosotros acudimos, por ejemplo, al Código Departamental de Policía Ordenanza 016 Donde habla en el artículo 371 sobre las infracciones y sanciones Que se le imparten a los conductores de vehículos particulares Donde van de 5 salarios mínimos legales diarios vigentes A 20 salarios mínimos legales diarios vigentes ¿Cuál es la primera reacción de una persona que, pues, la soliciten acá que se haga a un lado de la vía? Hay gente que se alegra Hay gente que le da esa, digamos, esa alegría de que la policía lo pare Le pida sus papeles Porque ellos saben que es un control que se hace en beneficio de la misma comunidad De igual manera, por ejemplo, podemos ver, Holman, ahí la entrada de ese niño sin casco A los padres es una actitud irresponsable Ellos llevan casco y el niño no Entonces, ahí inmediatamente, pues, hay que tomar una medida En este caso, para no ser, digamos, tan represivos con la comunidad Para, digamos, para llevarlo a un comparendo No, pero sí hacerle, de pronto, un llamado de atención y una contravención En el tema de los elementos de protección personal, ¿qué tal estamos en Monterrey? Mal, mal Si es posible, vamos a hacer un panel, vamos a mostrar así de tema Doñita ¿Me permite el casco? Vamos a hacer un pequeño, una pequeña demostración Estos cascos no son permitidos ¿Por qué? Porque primero no llevan, ¿verdad? No llevan barbillera para la protección Esto es un material que no es resistente Esto es un material muy malo En el caso de un accidente, por ejemplo, el 80% de accidentes fatales El casco siempre es golpeado por la parte de atrás Y esto crea unas incrustaciones dentro del cráneo Y puede ser letal para el mismo conductor O el que está portando el casco Entonces, por eso la sugerencia es Si tienen plata para comprar una moto Pues métanle platica para la protección personal Ya, una pregunta que hacen siempre es Si aquí no se consiguen los cascos reglamentarios ¿Quién controla eso? La venta de los cascos No, o sea, eso desafortunadamente es un tema administrativo O sea, nosotros tratamos de que la gente se proteja Uno tampoco puede, digamos, llegar y decirle No, no tienen que utilizar tal casco de tal marca O una indumentaria tan especializada Pero sí, por lo menos eso, vean Vean, Juanma, no tiene ni dónde amarrarse ¿Pero la norma dice que el casco tiene alguna especificación especial? Claro, la norma, el casco tiene que tener protector Acá en la parte frontal, tiene que tener la barbillera Tiene que tener dónde amarrar O sea, un sujetador que sea de buena calidad Y tiene que tener unas especificaciones técnicas De material y de contextura Bien Bueno, veamos por acá también Pues están haciendo la respectiva revisión de los documentos ¿Qué pasa con este casco? Ya, por lo menos este casco Es una... Hágame un favor, déjamelo Este casco tiene la potestad, por lo menos, de que tiene buen amarre ¿Sí? Es muy diferente al de la señora Que no tenía ningún tipo de amarre Este es un casco que viene mejor Con de mejor calidad Y va a ser de mejor, digamos, protección para el señor ¿Cuánto le valió este casco? Me valió 90 ¿90 mil pesos? Así mismo va a ser la protección a favor del señor Mira, gracias caballero Bueno, una situación que siempre se nota es la presencia de menores de edad Comandando motocicletas ¿Cómo que se ha trabajado en este tema? Nosotros estamos tratando de crear unas campañas de prevención Entendemos primero, como parte social de la policía Que la mayor cantidad, digamos así, porcentaje de comunidad de Monterrey Maneja de moto O sea, y es el vehículo familiar en Monterrey Entonces, si le quitamos la moto, vamos a afectar a la familia Entonces, el llamado por este medio es a que no le prestemos la moto a los muchachos Porque son muy irresponsables para manejar Manejan a altas velocidades Incluso hay veces en estado de embriaguez Estamos tratando de hacer campañas de concientización Y hacia el mes de noviembre y diciembre Ya vamos a hacer campañas ya con las unidades de tránsito Para pues hacer efectivas este tipo de sanciones ¿Estos vehículos tipo cuatrimotos cómo se tipifican? ¿En qué gremio están? ¿En qué sector? Es más, Holman, lo voy a... Ellos son motocicletas Y tienen que andar con el pase A2 Entonces, este tipo de vehículos son normal O sea, se les pide normal Es más, la norma dice que las bicicletas eléctricas También tienen que tener su PLAC y su licencia de conducción Entonces, es para que la gente conozca la norma La moto... ¿La qué moto? Cuatrimoto La cuatrimoto tiene que tener todos los documentos al día O cualquier vehículo normal Bueno, finalmente El tema de las infracciones que se cometen al tránsito ¿Se tienen que pagar en qué sitio? ¿Cuál es más cercano? Bueno, cuando le hace el comparendo a la policía de carretera Lo tendría que cancelar en Aguazul, Casanare Que es la unidad de tránsito más cercana Y también podemos, por ejemplo, en el caso Por ejemplo, si nosotros pasamos un informe De acá a la inspección de policía Por medio de la ordenanza 016 La inspección de policía es la que levantará la multa Contra el infractor ¿Estos muchachos de los domicilios Ustedes de alguna manera los han controlado? O sea, los propietarios de estos autoservicios Deben primero constatar que tengan al día su documento, ¿no? Imagino Sí, señor Nosotros incluso ahorita parábamos Estamos haciendo un control muy, digamos así Muy estricto sobre la norma con ellos Porque hemos notado que ellos son muy imprudentes Lo que hablábamos, para el manejar Incluso han sido, digamos Han ocasionado, han estado intervinientes En varios accidentes dentro de nuestro casco urbano Entonces eso nos ha, digamos, aprendido las alarmas Y nosotros hemos enfocado, digamos Este tipo de controles hacia ellos Los mismos propietarios de los establecimientos Han logrado, digamos Acomodarles, digamos El seguro Las parrillas Les han cambiado los materiales Y las han adecuado al Digamos así a las medidas de la moto ¿A qué velocidad se va a andar una moto acá en el perímetro urbano? Entre 30 y 40 kilómetros por hora Máximo Y en carretera normal Máximo a 80 kilómetros Hay sectores que la norma permite Hasta 120 kilómetros por hora Bueno Jorge Aquí tenemos un caso especial Sí, pues La señora Nini Joana Pues tiene un casco Pues que no es reglamentario Entonces Vamos a hablar con ella ¿Qué fue lo que pasó con este casco? Listo, vale A ver Hola Nini, ¿cómo vas? Bien, sí señor Primero que todo Cuénteme ¿Cómo le parecen estos operativos Que hace la policía acá sobre la vía? No, pues me parecen bien ¿Sí? Sí señor ¿Qué pasó con el casco? Es que no lo tengo apuntado ¿Tiene que tenerlo apuntado? Claro Es que no tiene, empezando que no tiene por dónde apúntalo ¿Sí? Sí, sí tiene Ah, sí tiene Lo que pasa es que no lo apunto No lo llevaba puesto bien ¿Por el afán a veces? Sí Entonces Jorge, la recomendación es a que A que los porten bien, ¿no? Porten los elementos bien Claro, es que el caso de una caída Los que van a resultar afectados son ustedes Doña Nini Y la niña también No lo hagan porque el policía está acá O porque les pueda realizar una contravención O un comparendo Háganlo por seguridad usted Ya, por lo menos la niña La niña sí no tiene de dónde apuntar el caso Entonces, ese tipo de situaciones Después causan Ya hemos encontrado acá tragedias Casos trágicos dentro del municipio Entonces, la invitación es esa Para que usted corte bien su casquito ¿Qué dice Nini? ¿A cambiar la actitud ahí con el casco? Sí toca Para bien de nosotros Exactamente, muy bien Así fueran todos los motociclistas, ¿no? Que aceptan la situación O por lo menos que la Sí, sí se da a veces con personas que El caso contrario que ella de pronto se enfada No, mira que hemos tenido una buena recepción Con el tema de la culturización La gente acepta Reconoce Sí, nos faltan los casos aislados Donde la gente se objuzca Pero eso es normal Y se le da un buen manejo Son gases del oficio Normal La niña, ¿qué dice? ¿Bien por lo que...? ¿La mami? ¿Dijo? Sí, señor ¿Sí? Ah, bueno Muy bien Listo Finalmente, el mensaje Para todos los televidentes Está ahora a través del canal local En la utilización de estos automotores No, mucho cuidado Mucho cuidado Mucha prevención Mucha prudencia Tener mucha tolerancia Comencemos a crear cultura Con nuestros hijos A que porten el casco A no permitirles El uso de estos vehículos Los muchachos son muy traviesos Son muy locos En estas motos Entonces, démosles pautas En nuestra casa Y es eso, Holman La invitación es a crear Cultura ciudadana Desde nuestra casa